Please hang up and try again En la farmacia Hoy te vengo a dar una solución Que está comprobadísima Y que yo mismo utilicé Porque tuve un tiempo caspa Tengo que confesar Tuve un tiempo caspa Entonces le fui con mi dermatólogo Y le pregunté que si que podías hacer Me recomendó utilizar el shampoo Head and Shoulders Pero sinceramente ya lo estaba utilizando Y no sentía yo ningún avance Entonces lo que ella me dijo Es que le agregara unas cuantas pastillas De aspirina Y quien diría que esto Que alivia un dolor de cabeza También alivia todo lo que está en la cabeza Así que te voy a enseñar Cómo preparar esto Para comenzar a preparar esto Necesitamos un shampoo Head and Shoulders Una caja de aspirina Un plato Y también algo con que Machacar o aplastar nuestras pastillas Vamos a poner 7 pastillas Por cada 100 mililitros de nuestro shampoo Y las vamos a poner todas en un plato Después con un vaso O con algo que pueda funcionar Vamos a empezar a machacar Aplastar muy muy bien Todas nuestras pastillas Hasta que queden hechas polvo Ya que nuestras pastillas Están hechas polvos Con una cuchara Vamos a empezar A meter todo el polvito En nuestro shampoo Y ya que está todo el polvo dentro Vamos a tapar nuestro shampoo Y vamos a agitarlo Y después vamos a bañarnos Con él como siempre lo hacemos Y vamos a dejar nuestro shampoo En nuestro cabello Por aproximadamente 2-3 minutos Y bueno pues bien Eso fue todo por el video de hoy Muchas gracias por ver mis videos Por si estás suscrito A todos los que me están apoyando No olviden de darle like Compartirlo y ponerlo en favoritos Y todo, todo, todo Todo lo que ustedes hacen No olviden suscribirse también Recuerda que te dejo todas mis redes sociales Abajo en la descripción Para que me sigas Y así estar aún más en contacto Hoy quiero compartirles Que es mi cumpleaños Hoy estoy celebrando mi cumpleaños Así que si me quieren dejar Un comentario Felicitarme Aquí abajo en los comentarios Se los agradecería muchísimo Si me quieren felicitar También tienen mis redes sociales Mi Twitter Mi Facebook Mi Instagram Para que me feliciten Y así yo poder saber Que cuento aún más con su apoyo Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Pues acá abajo Dale click al botón Que dice suscribirse Y regálame hoy En mi cumpleaños Tu suscripción Recuerda que yo soy Jay en Montaño Nos vemos a la próxima Good luck Bye bye Chau Ь